Y tengo aquí en el estudio a la abogada Leili Elisa Díaz López, me permiten unos segunditos, coordinadora del programa Seguridad Ciudadana de este proyecto Hermana a Hermana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, bienvenidas. Gracias. Digo, tengo a Leila Elisa Díaz López y a Ludin Ayala, a Lina Martínez y a Gloria López. ¿Qué tal, Gloria? Buenos días. ¿Qué tal, Lina? Muy bien, soy Renato. Muy bien. Buenos días. Muy bien. Excelentes. ¿Qué tal? Cuéntenme, relátenme lo del proyecto, por favor, y compartamos información y todo lo que concierne a esto. Bien, Hermana a Hermana por Honduras, está conformado por Mujeres Líderes, y actualmente lo que queremos es que las mujeres tengamos una voz para dar a conocer nuestras experiencias, qué hacemos en medio de un ambiente tan inseguro que hemos hecho, y cómo juntas podemos seguir adelante para crear un ambiente de paz y seguridad desde nuestra comunidad, desde nuestro hogar y en todo Honduras. Queremos hacer que la mujer pueda participar en diferentes espacios como este y otros que se nos puedan brindar para que podamos proponer, que podamos incidir y podamos decidir. Miren que calza lo que usted me está diciendo con lo último que me dijo el comisionado, que el comisionado me dice, fíjese que estoy viendo mucha participación de mujeres, dicen los crímenes, y esto no ha sido común, yo no quiero ser antagónico al proyecto, soy parte del proyecto desde este momento que le damos el espacio aquí a estas compatriotas, pero qué bien que ustedes propongan soluciones a esta problemática que nos está dejando muchas mujeres asesinadas en el país. Es decir, hace unos 15, 20 años no escuchábamos de homicidios de mujeres y ahora se ha vuelto tan normal, pero tan normal que nos parece ya cotidiano escuchar o ver en periódicos, en televisoras, en medios radiofónicos, mueren cuatro mujeres, aparecen cuatro mujeres muertas, y qué bien que ustedes se propongan crear soluciones, proponer soluciones a esta problemática, Gloria. Buenos días, pueblo hondureño, un saludo a todas las mujeres de Honduras en el marco del Día Internacional de la Mujer. Bien, hemos adoptado esta iniciativa de Hermana y Hermana por Honduras con el grupo de compañeras acá, una iniciativa que la acompaña la Embajada de Estados Unidos, recientemente tuvimos un evento para tratar este tema, y el asunto aquí es cómo darle a conocer al pueblo hondureño que todas las mujeres en Honduras, desde la que venden a catamales hasta la más empresaria, contribuimos mediante el trabajo que se genera el empleo, contribuimos a la seguridad de nuestro país. Nuestro país lo que necesita es generarle la paz y tranquilidad, y ante la situación real que estamos viviendo, quisiéramos poner al servicio el granito de arena que nosotros tenemos para colaborar, para generar paz en Honduras. ¿Por qué lo lanza la Embajada de Estados Unidos? El gobierno de los Estados Unidos reconoce los desafíos y éxitos que existen en el país en el tema de seguridad y el rol significativo de la mujer hondureña en mejorar la situación. Por esta razón, la embajadora Kubiske decidió lanzar una iniciativa que ofrecería la oportunidad para las líderes hondureñas en este sector, reunirse para compartir experiencias exitosas y fortalecer el trabajo que están desarrollando. Sigo compartiendo criterios con las abogadas Leila, Elisa Díaz López y Ludin Ayala. Efectivamente, es una propuesta que nace por iniciativa de la Embajada Americana, pero debemos de reconocer que el esfuerzo y el compromiso es nuestro, como mujeres hondureñas líderes en nuestro campo, que hemos visto que hemos estado aportando a la seguridad, a la paz, a la prevención de la violencia, a todas esas iniciativas, pero lo hemos hecho de forma aislada y lo que se pretende con esto es establecer esas sinergias, esas coordinaciones y conocernos que a lo largo y ancho de nuestro país existimos mujeres que estamos aportando a nuestro país y estamos haciendo aportes positivos, haciendo un cambio por nuestra Honduras. Y entonces no podemos ver solamente la parte negativa donde vemos la participación en hechos delictivos, sino que también debemos de ver que existen mucho más esfuerzos hacia lo positivo, hacia ese rescate del tejido social y que para nosotros esa es la valía que tiene esta iniciativa, donde se confluyen tantas mujeres, tantas mujeres desde el ámbito empresario, desde el ámbito indígena, desde las autoridades, desde diversos sectores. Y eso para nosotros es lo más importante, saber que somos mujeres que estamos generando un cambio, un cambio por Honduras. ¿Cómo involucrarse en este proyecto Hermana a Hermana por Honduras? ¿Es fácil ser parte de la iniciativa? Solo hay que ir a la página de Facebook, www.facebook.com, Hermana a Hermana por Honduras. Por favor, abogada Leila Elisa, para que nos amplíe esta información. Bueno, en la página de Facebook pueden dar a conocer sus historias, sus historias de vida, cómo han contribuido al país, cómo Hermana a Hermana representa una oportunidad para alzar la voz y decir, no estamos solas, somos varias las mujeres que estamos en esta iniciativa y cada día nos podemos ir sumando. El cambio positivo para Honduras viene desde las mujeres. Las mujeres somos constructoras de desarrollo, no solamente debemos ser vistas desde el ámbito privado, porque hemos roto esos estereotipos donde la madre ahora ha pasado al plano público, donde se desenvuelve como profesional, como autoridad en todos los ámbitos. Y esta iniciativa pues representa esa oportunidad para sumarse. Hermana a Hermana es un espacio que aglutina a mujeres a lo largo y ancho de nuestro país y extra fronteras porque estamos hablando de redes sociales donde también pueden sumarse otras mujeres a apoyarnos. Bueno, miren, estamos claros en algo. Todos los estudios nos dicen a los hondureños que si no le damos el espacio a la mujer en estos proyectos de transformación del país, si la mujer no alcanza la equidad en relación al posicionamiento del hombre, no esperemos que el país se desarrolle. Aquí hay más mujeres que hombres. Si mantenemos relegada a nuestras mujeres, a nuestro pueblo femenino, no esperemos que Honduras salga de esos índices de desarrollo humanos tan bajos que tienen. Lo que ellas están haciendo hoy es lo que el país requiere con su población femenina para empoderarse y coadyuvar esfuerzos con los varones en función de mejorar las condiciones de vida de los hondureños. Eso yo lo tengo totalmente claro. Si la mujer no participa como ustedes lo están proponiendo hoy, no esperemos una Honduras diferente. Por eso me llega que lo estén haciendo. Comentario final, Lina. Sí, muy bien. Renato, le traje Cazabe o Big Mama para que usted lo pueda disfrutar con su personal. Gracias, Lina. Este es un producto hecho de manos de las mujeres garífunas con mucho orgullo y con mucho esfuerzo y sacrificio. Lo estamos haciendo y declaramos que el Cazabe es el ícono de la mujer garífuna por su esfuerzo y su labor y por eso se llama O Big Mama porque somos grandes desde adentro hacia afuera. Gracias, Renato. Es preciosa la Lina, ¿verdad? ¿Cantas, Lina? No canto, pero bailo. Me imaginé. Punta. Me imaginé. Gloria. Agradecer al pueblo hondureño porque durante esta lucha recibimos el apoyo moral de cualquier cantidad de instituciones, de personas de buena voluntad y hoy públicamente he recibido el apoyo de Renato Álvarez en su programa de Frente a Frente a través de Televisentro. De Televisentro. Cuando yo le digo, el apoyo mío es el apoyo de Televisentro. En estas causas estamos de cabeza, Gloria. Tenga la seguridad. Gracias. Gracias, Renato, por ese apoyo. Y decirle, Gloria López está al servicio del pueblo hondureño desde donde esté para generar paz y tranquilidad al país. Gracias. Excelente, Gloria. Excelente, Lina. Muchas gracias. Saludos a todos los seisbeños y las seisbeñas. Que por ahí llego, dice Lina. Por ahí llego. Ahogada. Bueno, la seguridad es un reto, un reto grande el que tiene pues Honduras, que tienen nuestros gobernantes y si no es con la compañía, con el apoyo de nosotras, de todas las mujeres y de todos los hombres, por supuesto, no lo vamos a lograr. Nosotros estamos al frente de experiencias exitosas, liderazgos que están haciendo un cambio positivo y solo a través de esto podemos lograrlo. Entonces, ahí me quedaría yo con decir pues de que las mujeres queremos participar. La seguridad no solo es cosa de hombres, también es cosa de mujeres y las mujeres también estamos generando experiencias exitosas. Y yo le pediría a usted así brevemente que me cuente desde qué espacios usted le está generando experiencias exitosas a Honduras, porque sé que está aquí, porque está generando esos éxitos para Honduras, por favor. Bueno. Es bien difícil decirlo de uno, pero, 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 compartámoslo. Bueno, pues a través de la cultura de paz, pues a lo largo de nuestro país a nivel nacional, pues he contribuido a generar políticas públicas en materia de prevención de violencia hacia la niñez, la juventud, en la creación o conformación o constitución de oficinas municipales de la mujer, para dar ese respaldo tan necesario para las mujeres que han sido víctimas de violencia, violencia no solamente doméstica, sino que violencia de toda índole a la cual está sujeta la mujer debido pues a nuestro sistema, a nuestros sistemas patriarcales, por un lado. A su vez también, pues formo parte del Consejo Nacional de Seguridad Interior, en representación de las organizaciones de derechos humanos, y así pues le podría mencionar que en el ámbito de las competencias que tienen que ver ya con mi, con mi sexo, con mi, estoy coordinando también el Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, en el capítulo Honduras, y entonces pues ahí voy desarrollándome en varios aspectos y por eso para nosotros y para mí en particular considero esta una gran oportunidad de conocer a otras mujeres y no sentir que los esfuerzos son tan minúsculos o tan pequeños. O aislados. O aislados. Sí, gracias abogada Leila Díaz. Y en el caso de la abogada Ludin Ayala. Bueno, yo estoy trabajando con el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción. Hay muchas mujeres involucradas en este centro. Estamos trabajando muy de cerca con la Fiscalía Especial contra la Corrupción también. Y debo decir que la Fiscalía Especial contra la Corrupción, en el Ministerio Público, en los juzgados de nuestro país, hay mujeres que están al frente, mujeres valientes, mujeres que se enfrentan a todo este sistema de inseguridad. Entonces, en este espacio también agradecemos y resaltamos, así como invitamos a todas las mujeres que nos están viendo que puedan sumarse. Somos una luz, las mujeres para nuestro país. Si nosotras tenemos la convicción en nosotras, si creemos en que somos capaces de lograr lo que nos proponemos, vamos a sacar este país adelante y vamos a estar siempre a la cabeza. Vamos a sacar nuestro país adelante. Y la conmemoración de este Día Internacional es una reivindicación de los derechos de las mujeres por la paz, por esa paz internacional que tanto anhelamos y que nuestro país está urgente y ávido de tener esa seguridad y esa tranquilidad. Muchas gracias y éxitos. Y adelante, posicionándose siempre como lo han hecho hasta ahora. Gracias. Posicionándose como lo han hecho hasta ahora y que este ejemplo de ustedes se masifique entre todas las mujeres de nuestro país y que se consolide por muchos años, hermana a hermana, por Honduras, mujeres líderes en la paz y la seguridad. A todos muchas gracias y buenos días.